Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. 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 celebrar la Eucaristía, estaba la fe iniciando y era la actitud que ellos tomaban y era una actitud que tomaban sencillamente porque los judíos eran muy cuadriculados y no permitían que nadie ingresara, como Jesús lo manda por todo el mundo, lo manda a predicar que sea pagano, que no sea pagano y quiere la salvación de la humanidad entera, entonces le dice miren vénganse vamos a trabajar pero ellos también, pero todavía los apóstoles no habían comprendido, entonces se presenta un problema que los paganos se estaban convirtiendo, que los paganos se estaban buscando a Dios, entonces tenemos por lo menos a Cornelio que llega y se postra en señal de adoración ante Pedro, los judíos solamente se postraban ante Dios, se arrodillaban solamente, colocaban la frente en el suelo ante Dios y viene Cornelio y lo hace ante Pedro y Pedro le dice no señor, yo no soy Dios, párate de ahí y en eso que le está diciendo párese y que se está predicando la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y como Cornelio y los que estaban con él no eran del pueblo judío, no eran muy creyentes, los que estaban en ese lugar, el Espíritu Santo vino y se derramó sobre todos y empezaron a hablar en lenguas y se dieron cuenta que el Espíritu Santo no los estaba rechazando, que Dios no los estaba rechazando, que Cristo no los estaba rechazando, pero los judíos sí los estaban rechazando y entonces Pedro escribe en el versículo 34 ahora caigo en cuenta que Dios no hace distinción de las personas, que para Dios todos son iguales, que para el Señor no existe gordo, flaco, bonito, feo, hermoso, lindo, no, todos para Dios son iguales porque manifestó el Espíritu Santo en la comunidad que estaba creyendo que llamaban paganos y entonces la palabra de Dios nos enseña esto, miren escúchenlo ustedes mismos, ahora caigo en cuenta, Hechos 10, 34, que Dios no hace distinción de personas sino que acepta al que lo teme y practica la justicia sea de la nación que fuere, Dios acepta a aquel que lo teme y practica la justicia de donde venga, Dios no hizo distinción de personas y es donde yo quiero hoy llevar la reflexión, porque si Dios no hace distinción de personas, nosotros sí hacemos distinción de personas, nosotros sí cambiamos la mentalidad, nosotros sí cambiamos a las personas, miren a mí me da tristeza, a mí me da tristeza, por lo menos aquí en Venezuela, que cuando las personas no me conocen como sacerdote me tratan indiferente, usted es igual que todos, usted es como todos, usted esto, usted aquello, las mismas patadas que dan, la misma lengua que le suelta, los mismos gritos a la gente, lo mismo lo hacen cuando no saben que yo soy sacerdote, ahora cuando se enteran que soy sacerdote, padrecito como está, cuando ellos conocen, padre claro que sí, lo ayudo con mucho cariño, claro que sí padre, con mucho gusto para servirle, por qué debemos nosotros hacer distinción de las personas, por qué debemos comportarnos de la misma manera, yo recuerdo una vez que llegó una señora a la parroquia con sus tres hijos y fue a bautizar a sus tres niños y le estaban diciendo que si no pagaba y no traía todo, entonces no le hacían el bautizo, ella había ido a la misa y cuando me ve me dice padre venga acá, usted dijo en la misa que tuviera o no tuviera dinero, usted me iba a hacer el bautizo, dígame si me va a hacer el bautizo de mis tres hijos y le aclaro que sí y por qué metan, deme para acá los papeles, venga tal día y le hago el bautizo y le hice el bautizo y esa señora va todos los domingos a la misa y participa siempre de la iglesia con sus niños, unas personas pobres, humildes y sencillas que le estaban colocando barreras, había que hacerle el bautizo, se lo hice, acató la fecha, la fecha era un domingo, llegó otra señora ricachona, una vieja ricachona que llegó que creía comprar al padre y en eso que estamos hablando va sacando la carpeta y va sacando 100 dólares, me dice padre ahí le doy a usted para sus gastos, pero hágame el bautizo tal día, yo le dije mire el bautizo se lo hago y gracias por su colaboración, pero ese día que usted dice no, el día del bautizo, entonces no padre me voy por otro lado, tome su carpeta, tome su dinero, vete, porque la ley es para todos igual, llega el pobre, llega el rico, llega el grande, llega el pecado, el que llegue se le atiende de la misma manera, Dios no hace distinción de personas, la distinción de personas la hacemos nosotros, miren yo les he dicho a la gente de mi comunidad de la parroquia que dejen de ser jalamecates con los que están en un puesto o en un cargo, en una responsabilidad, a veces las primeras bancas de la iglesia ahí se las apartan, pa' fulano y tal, pa' sutano y pa' merengano y las otras bancas pa' sutano y la viejita que llegó de primerita no la dejan sentar y el anciano que lleve primero no lo dejan sentar y este vagabundo que le están apartando la banca ahí lo sientan de primerito y llegó súper tarde, ya había comenzado la misa y llegan y lo ponen de primero a distraer, porque hacemos distinción de personas, porque hacemos distinción de personas, mire Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 nos relata si a su asamblea llegara un pobre, andrajoso, mal vestido, maloliente usted le va a decir siéntate pa' allá, vete de aquí lo aparta, lo aleja porque es pobre, porque no tiene dinero, porque anda mal vestido ah, pero si a su asamblea llega un rico con su anillo bien vestido, bien peinado, bien planchado pase por aquí, siéntase de primero nosotros no podemos actuar así debemos tener la misma forma de trato para todos debemos actuar igual con todos viene un niño atiéndalo, viene un grande atiéndalo viene un anciano atiéndalo Dios no hace distinción de personas la distinción de personas las hacemos nosotros que nos endiosamos que nos creemos por encima de los demás que nos creemos superiores a todos debemos aprender a no distinguir a no categorizar a no etiquetar a la gente este es don fulano este es don судano, don merengano yo le decía al otro día sigue una iglesia donde estábamos por celebrar la misa y se vienen a leer las intenciones y me pasan las intenciones a mí para que la lean agradecemos a la familia ta 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 porque donaron una banca en la iglesia agradecemos a la familia ta 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 porque esta familia fue con yo no sé qué, no sé qué, no sé qué y colaboró con los vidrios de la iglesia y empezaron a que yo leyera las intenciones y yo las vi y yo un saludo y un agradecimiento a todas las familias por su ayuda familia tal, familia tal, familia tal que Dios les bendiga los difuntos por el eterno descanso de María Paula a intención de todos sus hijos que la extrañan por el que yo no sé qué y agarré y leí las intenciones por el eterno descanso de Ana María Paula Julio Petra cuando terminé la misa se vino la gente a regañarme y se vinieron a corregirme y a decirme que por qué no los había nombrado con nombre y apellido y había dicho todo lo que estaba escrito ahí que quién me creía yo Dios no hace distinción de personas yo lo que le dije es si me conocen para qué me invitan si me lo vuelven a pasar le volveré a leer porque no tenemos que andar haciéndole aptos a la gente simplemente y aplauso porque hizo una obra que ya se la hizo pues Dios lo sabe basta con el nombre y ya pero atarle tantas flores no, ni que fueran dioses nos endiosamos nos queremos grandes campo ansura va pasando la preciosura es que mi ropa es de marca miren la marca de mi ropa es que mi bolsa es de marca es que mis zapatos son de marca y andamos vestidos con tres trapos y porque son de marca de originales de yo no sé quién creemos superiores nos endiosamos que nos aplaudan que nos rindan pleitesía que nos digan cosas bonitas ah caramba sinvergüenza vagabundo fariseo cuando Pedro habló se dio cuenta que Dios no hace distinción de personas cuando Pedro predicó vino el Espíritu Santo y descendió sobre todos Dios no hace distinción no categoriza a las personas no las etiquetas ese es el problema de este mundo que entre más dinero tengamos que entre más carro más casa más popularidad nos engrandecemos por encima de todos y nos creemos superiores a todos y nos creemos super grandes y a nadie les hablamos y se nos suben los humos y eso está mal eso está mal usted no ha visto que la gente inclusive cuando llega a un nivel de endiosarse grande no puede andar solo porque tiene que andar con escoltas porque tiene que andar con seguridad privada y con armas para que nada más lo me pase porque es que yo soy reconocido porque yo soy fulano de tal porque yo soy un finquero porque soy un empresario hay personas así que se endiosan y creen que como están en porro alto tienen a Dios agarrado por la chiva y lo que no saben es que Dios no hace distinción de personas a Dios eso no le importa mire a Dios no le importa que usted tenga dinero a Dios no le importa que no tenga dinero a Dios no le importa que usted tenga fama o no lo tenga que usted tenga propiedad o no las tenga a Dios lo que le importa es Dios no hace distinción de personas sino que acepta al que lo teme y practica la justicia a Dios lo que le importa es que usted tenga respeto de las cosas de Dios y practique la justicia miren yo no me cansaré de dar gracias y se los confieso se los confieso con toda honestidad yo me tengo que ir a estudiar y cuando yo regrese del estudio le diré a monseñor monseñor si quiere mándenme a la parroquia donde yo estoy trabajando o mándenme a otra parroquia humilde sencilla donde haya gente auténtica donde no hayan prepotentes donde no sea una parroquia de alta alcurnia mándenme a una parroquia humilde y sencilla no a la mejor parroquia mándenme a una parroquia donde yo tenga que ir a trabajar donde me encuentre con los pobres me encuentre con los necesitados me encuentre con las personas que son auténticas que no tienen facetas que no tienen máscaras porque saben que es feo trabajar en un lugar donde hay puras personas con facetas que se esconden detrás de un carro detrás del dinero detrás de un cargo detrás de un puesto detrás de cosas materiales del mundo piensan que por eso porque las tienen se creen más grandes que los demás le doy gracias a Dios porque yo estoy trabajando en una parroquia humilde y sencilla una parroquia y yo se los he dicho a la gente de mi parroquia cuando estoy con ellos y yo los amo los quiero gente de la esperanza porque ustedes son auténticos porque ustedes son originales porque ustedes son cristianos porque ustedes son personas que me saludan con cariño llegan las viejitas y vienen a abrazarme y los ancianos y los niños y se acercan las personas con alegría padre aquí le traen una comidita padre aquí le traen unos dulcitos padre y yo que bendición más grande los ricos no dan nada no colaboran en nada y todo es una rogadera le doy gracias a Dios y cuando llegue del estudio si quiere y estoy vivo le diré a un señor mándeme allá o mándeme a una parroquia no del centro no de la alta alcurnia de los pobres de los humildes para trabajar para llevar la palabra para evangelizar que son necesitados que son auténticos no que están en un mundo de falsedad no que están en un mundo de mentira y de engaño Dios no hace distinción de personas Dios cree que todas las personas son iguales yo les decía la vez pasada un día estaba el techo de la iglesia dañado en una comunidad donde yo fui y una señora de la iglesia padre visita a mi patrón padre visita a mi patrón el patrón generoso vamos 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 me fui un señor que tenía yo no sé cuántas hectáreas de tierra yo no sé cuántas siembras yo no sé cuántos ganados yo no sé cuántos carros tenía de todo llegamos nos hizo esperar un rato salimos se puso a hablarme a marearme y yo le dije mire hermano yo no tengo mucho tiempo yo vine aquí con un objetivo con una misión junto con todas estas mujeres y estos hombres que están aquí vinimos a hacerle una petición y la petición no se la traje escrita no se la traje formal se la hago de palabra si usted puede y si usted tiene las condiciones como ayúdame por favor para arreglar el techo de la parroquia porque hay una gotera de agua muy grande y hay que arreglarlo bueno padre es que usted sabe que que bueno la situación está muy difícil que no puedo ahorita pero más adelante puede decirle mire sabe que muchas gracias yo le pague no pierdo mi tiempo vine a esto quería saber si si no ya sé que no chao chao agarré y me fui y todos se quedaron padre como le va a hablar usted si ese señor que es tan colaborador yo no sé con quien pero con la iglesia no y agarré y me fui y saben quienes me ayudaron a arreglar el techo la gente que tenía parcelitas que vendieron su pollito vendieron su gallina vendieron su cochino vendieron su pavo y entre todos recogimos en una rifa y arreglamos el techo y los ricos no ayudaron en un carrizo Dios no hace distinción de personas para Dios todas las personas son iguales pero hay gente que se endiosa pero hay gente que se engrandece pero hay gente que se sube por lo alto y debemos ser humildes debemos ser sencillos Dios manifiesta su poder manifiesta su gracia manifiesta sus dones en la gente humilde les decía también la vez pasada trabajando con unos campesinos aprendí aprendí que uno de ellos un campesino un productor le decía al padre usted al otro padre estábamos dos padres trabajando usted es amigo de todos los ricos dígame en que le han ayudado ellos me han dado ganado decía el padre nosotros también ellos le dan un animal al año nosotros le damos de dos dígame usted quiénes son los que limpian la iglesia no son los pobres dígame usted quiénes son los catequistas no son los pobres dígame usted quiénes son los que vienen a acompañar los que no son los pobres y yo decía nahuala dígale más verdad a veces nos asociamos nos acostumbramos a tener un círculo de amistades de élite y que son de la grandeza que son bueno pues adineradas o como usted quiera llamarlo y nos volvemos exclusivistas con ellos salimos con ellos con ellos con ellos con ellos con ellos con ellos estamos y con los hermanos humildes y yo nunca pero esta gente que es humilde y sencilla es auténtica esta gente que es humilde y sencilla es original son como son no andan con facetas no andan con cuentos andan de la misma manera estos días me decía un señor me decía venga para la finca padre para hacerle un cochinito para hacerle una comida y cuando llegué allá nomás llegando sacando la cachapa con el queso sacando el cochino el changuito bien asado con yuca con queso y coma padre sin esperar nada ahí se lavan las manos y coma usted si quiere con cubiertos si quiere con sus manos como usted quiera original y más buena esa comida ah pero que vaya a comer con los ricos que vaya a comer con los poderosos primero es un protocolo que le sirven agua que le sirven vino que que va a hacer que que música voy y la comida sale de último y una comida de a poquitico una migajita que le dan para que usted medio se llene el estómago y coma una migajita y chao padre no y aquel señor agarraste una pierna del cochino medio tome para que llegue para la casa para que coma padre oiga dios no hace distinciones personales todas las personas ante los ojos de dios somos iguales dejemos nosotros de ser exclusivistas dejemos de nosotros de ser imparciales por alguien no vamos con este grupo no vamos con aquel grupo no vamos con aquel grupo no aprendamos a ser humildes aprendamos a ser sencillos y aprendamos a hacer las cosas que la palabra de dios habite en nuestros corazones también